Como se cuenta en amigos, ¿Cómo les fue con su novia o novio? Los hombres Tengo una novia que sí, le gusta pistear, pistear No más la pruebas y a lo que le gusta besar, besar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, su yuyuyayayayay Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, su yuyuyayayay Me gusta bailar con la banda y acordeón Los sábados en la disco sexy baila el reggaetón Oscurito aquí, oscurito allá Luego, luego el vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, su yuyuyayayay Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, su yuyuyayayayayay Las mujeres Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a... Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me hizo Él me hizo Él me hizo